¡Suscríbete al canal! Con el FIFA León vs Pumas les traemos nuestra simulación con el FIFA del partido de León contra Pumas de la jornada 8 y veremos si le atinamos a lo que sucederá este sábado. Medio tiempo para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido llegar al PSV. El Guti será compañero del chugla sano a quien conoce desde hace años y ahora jugarán la Champions League. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-50 Configuración desactivado HDHQS de lo Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauterux y Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauterux y Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente la previa de Cruz Azul El vs Veracruz con Andrés y FIFA 18 Medio tiempo 1-49 Duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas Medio tiempo 3-14 Para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido llegar al PSV Medio tiempo 1-53 José Hernández sabe que ante Tigres deberán de sacar la casta Medio tiempo 0-49 La convocatoria es de la FMF No del Tuca Miguel Herrera Medio tiempo 1-3 Duelo entre felinos de la Liga 1010 Con la puesta en caliente.mx Medio tiempo 4-11 Gael Sandoval Quiere demostrar su capacidad en Chivas Medio tiempo 2-53 Juegos Hardcore P.2 Medio tiempo 4-28 La celebración del día en el FIFA 18 Con el profe Ortiz La X-Apostrofe Medio tiempo 0-26 Cuando sea de telecopiaré un poco a Caixina Pablo Aguilar Medio tiempo 1-59 Me sentí más fuera del equipo que adentro Cristante Medio tiempo 1-9 Para Cardoso Chivas no está en el lugar que merece Medio tiempo 1-51 La derrota no nos gusta No es algo que nos haga bien Caute Medio tiempo 0-56 Tigres apoyará a Tugas Y decide mantenerse en el tri Medio tiempo 1-8 Sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018 Medio tiempo 3-55 Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 Medio tiempo 1-44 Siguiente Cruz Azul Se ha vuelto un rival de poderío Cauteruxio Video de medio tiempo De la mano de sus joyas Roberto Alvarado y Elías Hernández Cruz Azul no conoce el freno Y esta vez los tiburones rojos de Veracruz Sucumbieron 4-1 ante el líder Nadia vence a la máquina en la liga Que ya tiene 15 goles y solo ha permitido 3 tantos en 8 partidos para convertirse en el mejor equipo del torneo con 20 puntos Su rival en turno trató de hacerle difícil el camino pero solo fue una víctima más en el Azteca Eso sí, hasta los mejores tienen ayuda arbitral El primer gol de los cementeros se derivó de un error del asistente 2 José de Jesús Baños Que no marcó cuando el balón salió y permitió que Edgar Méndez siguiera la jugada El balón se mantuvo en los pies de los celestes hasta que llegó a Alvarado para pasarla a Elías y en una pared pudo definir prendiendo el balón raso para color el 1-0 El susto del tiburón llegó al inicio del segundo tiempo cuando Polaco Menéndez peleó un mal rechace del hierro y flores en el área Jesús Corona derribó al rival y el árbitro Roberto García Orozco decretó el penal El cobro fue acertado por parte de Brian Carras con el 1-1 que los hacía soñar Incluso con un remate de Menéndez al post al 50' punto pero todo cambió al 55' cuando Elías pisó el balón y dribló a dos jugadores Se perfiló y mandó un disparo al ángulo Galea cerrosó el esférico pero no logró detener y solo hizo más vistoso el 2-1 punto El marcador se amplió al 69' cuando Alvarado mandó un centro a segundo post y fue Caraglio quien remató de cabeza dentro del área para hacer el 3-1 que prácticamente definió la sexta victoria del torneo En la defensa los escualos no tenían la mínima coordinación y eran exhibidos una y otra vez por los dribles de los atacantes En una jugada de esas, Elías peleaba en el área cuando Rodrigo Noya desvió el balón hacia su marco por accidente y concretó el 4-1 al tratar de robar el balón El arpón celeste había hecho su trabajo y los tiburones sumaron su quinta derrota en el torneo, aunque esta vez con un nuevo técnico ya que Juvenal Olmos pudo estar en la banca de los escualos Más noticias en MSN los fichajes Bomba de Cruz Azul en los últimos años, Galería de la Universal